Estamos acomodando acá la calle Independencia. Se está haciendo para que no haya tantos problemas en cada evento con el tema de las carpas, que se pisan las rosas, que se sacan las rosas, hizo algo todo portante. Parte de todo esto fue colaboración de Bariloche a la carta, que nos donó parte de los materiales, otra parte fue ecotaza. Y las rosas que se ven son las que se rescataron cuando se sacaron antes de armar la carpa. Las habíamos llevado a unas trincheras y a macetas para después volverlas a reponer dentro de macetas y que cada evento, si hay que desarmar, sea más fácil y no se estropeen las plantas. Esto nosotros teníamos habitualmente, el enojo de las vecinas que llamaban y decían están rompiendo las flores porque van a colocar la globa. Y sacaban las flores y volvían a ponerlas después. ¿Esto un poco rompe esta idea? Romper un poco ese circuito, pero con buenas intenciones y que será un poquito de trabajo más o menos, pero por lo menos las plantas no se van a estropear y a los humos se pueden llegar a pasar a las veredas. Por eso lo que se intentó es mantener un poco algo, lo más prolijo. Después vas a encontrar petuñas, hay varias plantas y las rosales, las rosas de alí, que es la que habían colocado la otra vez. ¿Esto se puede sacar y esto también aclararlo que es el igual, aunque sea móvil y se lo pueda retirar, ¿se lo va a consolidar para evitar situaciones de vandalismo, que sean empujados por los vehículos? No, no se puede consolidar, también por una cuestión de seguridad. O sea, esto no puede quedar fijo si alguien se lo lleva puesto, por decirlo de alguna forma, o alguien lo choca, que ya de hecho tuvimos un choque con uno de estos maceteros, se debería desplazar para no generar daños mayores. Pero la idea es que el vandalismo va a existir con cámaras, al frente de las cámaras, o sea, lamentablemente, permanentemente... ¿Currían con eso ustedes? Sí, sí, es algo, pareciera que es un problema que lo tenemos ya asumido en la sociedad, está muy mal, porque nos roban permanentemente las plantas. Gracias. 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 Gracias.